¡Uh! ¡Hola, personitas! ¿Cómo estás? Espero que súper, súper bien. Estoy muy contenta de tenerte por acá en un nuevo video. Bienvenida a mi canal. Personitas, hoy no me peiné porque no sé si han escuchado la frase que dice trae los pelos de bruja. Pues hoy, como pueden ver, soy una bruja. Y es que encargué algo que llegó súper rápido por internet y es un caldero mágico en el que se supone que si hacemos una poción sale como ¡boom! ¡Magia! ¡Algo! No hay mucho que decir sobre esto. Es un caldero de bruja de Mighty Mixies que encargué. Es este de aquí. Ya me llegó el paquete. Aquí está la caja. Es muy grande. Quiero abrirla ya para empezar a hacer esta poción mágica con ustedes. Bueno, voy a comenzar abriendo esta caja. ¡Ay! ¡Te emocionan ya! Se ve aquí. Vean, se ve que está súper grande también. ¡Tarán! Les juro que se me hace súper bonito. Voy a quitarle el plástico que tiene aquí arriba. Creo que primero debí sacarlo de abajo. Creo que lo estoy desempaquetando súper mal, pero ya tengo la varita mágica. Ya vuelvo. Y vean, así es como se ve ya sin la caja. Está súper bonito. Yo pensé que esto era como de otro material, pero es plástico. Y bueno, ahora sí, creo que aquí están los materiales. Aquí hay una botellita en donde se mete algo para la poción. Aquí hay una bolsita. Bueno, aquí hay un cable y una botellita más pequeña que me parece que tiene como un líquido. No sé si lo alcancen a ver. Bueno, supongo que esta es una tapadera para cuando se destape. Aquí creo que me están regalando un refil, como más ingredientes para hacer más pociones, supongo. Y aquí está el manual de instrucciones. Vean nada más el tamaño de este manual. Parece el mapa del tesoro del Caribe. Ay, por favor, ojalá no tenga que leer todo esto. Bueno, aquí hay más cartón. Acabo de perder un anillo. Oh, vean, hay un cofrecito. Y creo que ya es lo único que hay aquí adentro más, este pequeño cofre. Y esto dice libro de hechizos. Supongo que aquí es donde está el hechizo o la poción que tengo que hacer en este caldero. Sí, vean, estos son los pasos que tenemos que seguir para hacer que salga algo mágico de aquí adentro. Uh, vean esto. Aquí están los siguientes pasos. Y también vienen como en botellitas de poción. Son siete pasos, al parecer. Bueno, nuestro caldero ya está más que listo para comenzar con esta poción. Dice, llena este bote de agua y ponlo dentro del caldero. Escuchen, escuchen. Creo que sí está funcionando. Tengo que vertir el paso dos dentro del caldero. Personitas, está haciendo burbujas. No inventen, vean esto. Está haciendo burbujas. Dice que añada la estrella. Aquí va. Y tengo que batir. Neta, esto está súper mágico, ¿eh? Les juro que me siento toda una bruja haciendo esto. Voy a añadir la pluma mágica ahora. Vean, esto literalmente es una pluma. Ok, aquí va. Y ahora tengo que volver a batir. Según esto, la pluma va a desaparecer. Sí, sí, sí. Ahí va. Bibbidi, babbidi, boom. Ahora tengo que añadir el color de mi creación, que es este. Aquí va. Vean, vean, vean. Se está pintando el agua de rosa. Se supone que mi creación va a salir de este color, así que voy a mezclarlo bien. No voy a hacer que salga algo todo extraño. Y se supone que este es el de todo el poder. Es el cristal que se va a convertir en mi creación. Aquí vamos. Ok. Suena a magia. Creo que ahora tengo que agregar esto. Porque si no, va a salir todo raro. Pero, vean, está saliendo mucho humo. ¡Oh, es un pergamino! Ok. Aquí va. ¡Vean, personitas! ¡Ay, Dios! Está saliendo mucho humo de aquí adentro. Les juro que huele a magia. Ok. Creo que tengo que seguir batiendo, aunque esté saliendo humo. Humo, humo. Dice que tengo que dar la vuelta a esto. ¡Ay, personitas! ¡Vean esto! Acaba de desaparecer toda la poción de adentro. O sea, literalmente sí se convirtió en esto. Incluso tiene el cristalito, vean. Voy a quitar el caldero de aquí porque en serio quiero que vean esto. Vean esto. Uy, esto creo que es su cola. Según la magia detrás de este muñeco es que cumple deseo. Entonces tú puedes pedir un deseo. Por ejemplo, deseo llegar a un millón de suscriptores en este año. Y tengo que tocar su frentecita. Y si la luz es verde es que se va a cumplir mi deseo. Y si la luz es roja es que nada que ver. O sea, me olvido de mi deseo. Es verde, vean. Según si se me va a cumplir ese deseo. Ahora vamos a intentarlo otra vez. ¡Es verde! Ok, ya. Quedó claro que ese deseo sí se va a cumplir ahora. Deseo que mi crush me haga caso. También se va a cumplir. No sé qué es lo que tenga adentro que lo haga tan mágico. Eso creo que sería interesante de ver. Así que si ustedes quieren que yo vea. ¿Qué es lo que convierte a este muñeco en mágico? ¿Y quieren que lo abra? Por favor, déjenme en los comentarios. Y aunque sentiría súper feo, lo abriré con ustedes. Algo que no puede negar es que es muy, muy tierno. Y a la vez es un poco aterrador. Porque es que ni siquiera parece como un peluche normal. Parece una especie de duende extraterrestre animal. Según esta reacción al tacto, vean. En fin, dentro del caldero de la bruja estaba este muñeco encantado. Y según esto, aún pueden salir más encantamientos. Si les gustaría que intentara... ¡Espérame! Si les gustaría que intentara sacar algo más de aquí adentro, déjenme en los comentarios. Pero más que nada, díganme si les gustaría saber qué es lo que hace tan mágico a este muñeco. En fin, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no olvides darle like y suscribirte aquí abajito. Activar la campanita de notificaciones para que formes parte de esta familia tan bonita y mágica. Por aquí te dejo mis redes sociales, mi canal secundario para que vayas y te suscribas. Por ahí hay videos diarios, o sea, todos, todos los días. Recuerda que te quiero mucho, mucho, mucho. Te mando muchos besitos encantados. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!